cortesía de mi amiga Brenda de Cali, Colombia de Cali, Colombia y echa pa'ca pa' ti, pa' ti gozalo ya oye bigote toca tu piano no seas malote mueve esa mano juega Héctor no seas malote toca tu piano toca tu piano no seas malote toca tu piano no seas malote toca tu piano toca tu piano no seas malote toca tu piano no seas malote toca tu piano Y ahora pa' gonfiar, yo voy a contar Vamos por el uno, voy buscando a Bruno Y llego al dos, me encuentro a baldo Sigo por el tres, me pico un cien pies Vamos por el cuatro, encima de un gato Cuando llego al cinco, me encuentro a Jacinto Sigo para el seis, montado en un buey Me encuentro yo a Pepe, me encuentro a siete Me encuentro yo a seis, me encuentro a ocho Me encuentro yo a mi, comiendo bizcocho Me encuentro yo a mi, cuando llego al nueve Me encuentro yo a mi, lo que vi fue nieve Me encuentro yo a mi, así que cantando Me encuentro yo a mi, se está terminando Me encuentro yo a mi, este numerito Me encuentro yo a mi, con un besito Se fue, se fue para complacer Bueno, complaciente